Me da mucho gusto verlo, Juanito, candidato del pueblo, Rafael Acosta. Mucho gusto, por algo nos atravesamos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué viene, Juanito? Mira, yo estoy en la lucha del pueblo y en contra de ese delincuente, asesino, traidor, que hasta periodistas se ha mandado a matar, no solamente al pueblo, también a periodistas. Y tiene un grupo pagado de periodistas. Jóvenes, ¿cómo estamos con el pueblo? Jóvenes, y tiene un grupo pagado de periodistas que se le hincan y hacen todo lo que él dice para atacar al pueblo y atacar a la gente que está luchando por el verdadero pueblo de México. Porque este desgraciado que están sin matiles, seguro popular, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a los niños con cáncer, el apoyo a toda la gente que va a quitar. Lo de Chihuahua. Exactamente, regalando el agua de Chihuahua, el agua de los mexicanos a Estados Unidos, traicionando al pueblo de México. Un traidor, delincuente, asesino, que yo lo conozco desde hace muchos años. Que a mí me traicionó en Iztapalapa y me mandó a matar a este desgraciado, asesino, traidor. Ahora está traicionado al pueblo de México y yo lo dije en campaña. Si este desgraciado llega a la presidencia, va a ser lo peor, peor que Peña Nieto.